El Manchas Pogba es el anuncio que pronto haré en varias revelaciones sobre mi hermano Paul Pogba. La selección francesa, la Juventus, los compañeros de mi hermano y sus patrocinadores merecen saber ciertas cosas. Creo que lo que tengo que decir puede interesar a mucha gente. Además, también nos contaré cosas sobre criar empate. El Manchas Pogba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!